Huatulco se está preparando para uno de los máximos eventos de pesca deportiva en México. Darío Pacheco, presidente del Club Santa Cruz. Te invitamos al decimosecto torneo internacional de pesca deportiva, Huatulco 2008 el día 10 y 11 de mayo. ¿Y qué tal van a estar los premios? Más de un millón de pesos en premios en la bolsa. Esperamos superarlo el récord del año pasado. Definitivamente la pesca deportiva en Huatulco es sensacional y este año va a ser increíble. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!